Buenas noches a todos, en primer lugar en nombre de todos y de nuestro escritorio agradecer a la prensa que siempre nos está apoyando y ahora este lanzamiento aquí en Salto agradecer a Cabaña Macero también que es el quinto remate confiando en nuestros escritorios bueno como decía Gabriel y hablando un poco del detalle de la oferta que realmente es una oferta muy completa tanto en los ganados generales y en los toros y como le decía Roberto también las condiciones, el flete grande sobre rutas nacionales sobre toros y vientres pegres y yeguarizos como comentaba Roberto que todo administrado por el Escotiabank como decía seis meses libres para los toros y vientres de pegres y 90 días para los ganados generales y para los que tengan carpeta habilitada por el Escotiabank tienen hasta dos años de plazo así que eso es importante los que pueden generar su crédito o conversar con el banco aquí en Salto o en Artigas pueden tener hasta dos años de plazo también agradecer el nombre de nosotros de Roberto y de la Cabaña a la firma Sanse Amiliaro que está colaborando acá en Salto que desde el año pasado nos están apoyando y bueno nada más que eso entonces los esperamos el viernes 19 ahí en Artigas en el kilómetro 163 de la luta 30 y otro detalle también que el remate va a ser transmitido en vivo por las páginas de los escritorios y por el Facebook RobertoBert.com y AraujoTV así que van a tener la transmisión en vivo y Rural.wi también agradecer a la gente de Rural.wi que siempre nos están acompañando y siempre están transmitiendo todos los remates en vivo y cualquier detalle, cualquier consulta de la oferta también tienen los catálogos en la Cabaña en la web de la Cabaña Macedo.wi o en la web de los escritorios o en el Facebook por algún detalle de los videos, tanto los lotes de ganado general de ganado general o de los toros si quieren que le mandemos un video personal o algún detalle de los datos se le manda sin problema se pueden comunicar por internet o a los teléfonos o por vía WhatsApp al 098-639-300 que es un número para todos los detalles de la Cabaña. Otra cosa, es que vamos a empezar más temprano, vamos a empezar a las 4.30 Sí, vamos a empezar a las 16 horas como venimos anunciando, puntual es un remate largo como bien se dice tenemos el orden de venta que comenzamos con los toros después sigue todos los ganados generales y a la noche se remata a los guían 3 pedres y al culminar el remate son 5 criollos de pedres que se van a rematar en contra. La ruta está en excelentes condiciones así que los esperamos todos entonces creo que no hay nada más para decir cualquier consulta con Roberto, con nosotros, con Gabriel o Gustavo de la Cabaña el viernes 19 a las 16 horas todos en Macedo de Nartiga.